Y repasamos el acontecer internacional en estos momentos. A casi una semana de haberse celebrado los comicios presidenciales en Venezuela, baja la tensión de los últimos días tras la ratificación de Nicolás Maduro como presidente electo. En Caracas, la capital, marcharon este sábado en apoyo al líder bolivariano y en defensa del derecho a la paz. Canal Caribe presente en el país suramericano. Nuestra corresponsal Amalia Ramos nos hace el balance informativo de la jornada. ¿Cómo estás, Amalia? Adelante. Saludos desde Caracas. Nos encontramos en la avenida Libertador, donde hoy el pueblo de Venezuela se congrega para celebrar la victoria del presidente reelecto Nicolás Maduro, en defensa de la paz y, por supuesto, oponiéndose a ese intento de golpe de Estado perpetrado por la ultraderecha venezolana. Se ve alegría, se ve júbilo, se ve colorido. No es que hoy el pueblo de Venezuela se congrega en varios estados del país, pero aquí en Caracas se vive una inmensa alegría. Vamos a ver qué piensa el pueblo caraqueño que hoy se congrega aquí para celebrar la victoria de su presidente. Ante esas nuevas agresiones que tratan de desconocer la voluntad del pueblo de Venezuela, vemos este pueblo con alegría, en paz, en un espíritu de lucha, combativo, saliendo a defender su victoria. Así que el mensaje del mundo es muy claro. El pueblo de Venezuela está en la calle defendiendo lo que conquistó las urnas electorales. Como lo ven hoy, el pueblo está respaldando al presidente que respalda el amor y la paz, no nada más en Venezuela, a nivel mundial. Los científicos, las científicas, los innovadores, estamos aquí luchando por esta patria, llamando a todos aquellos que están de alguna u otra forma impidiendo que la paz esté en Venezuela. Aquí están los revolucionarios. Para defender los votos y defender nuestro comandante, defender nuestra patria y defender la revolución. Aquí estamos, Nicolás. Estamos buscando paz al frente una vez más para seguir apoyando. Estamos hoy aquí también repudiando el odio desmedido de la derecha fascista. Ese odio que les han inculcado. Desde aquí les decimos a los odiadores de justicia su llamado a la sensatez. Y los que no tengan sensatez, bueno, que sea la historia que los juguen. ¡Vamos! 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 A grito de vamos, Nico, se vive esta tarde caraqueña. Y no solo en Caracas, sino en varios estados del país. Y es que hoy el pueblo chavista reitera el apoyo a su presidente reelecto, Nicolás Maduro. Este fue un reporte desde las calles de Caracas de Adrián Almagro, Rafael Alemania y Amalia Ramos para el canal Cubano de Noticias. Muchísimas gracias, compañeros. Y el Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos afirmó que observó en Venezuela un proceso profundamente participativo y pluralista en el que hoy el pueblo está vinculado directamente en la vida social y política de su nación. Así es. La agrupación envió cinco observadores electorales para acompañar las presidenciales del pasado 28 de julio en las que el mandatario Nicolás Maduro fue reelecto. Un comunicado de prensa del grupo señala que sus representantes visitaron varios centros de votación en el país. El texto añade que la delegación no presenció casos de fraude ni irregularidades graves y constató una satisfacción general de los votantes con el proceso. El Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos señaló que la violencia de la oposición radical se produjo en varias zonas del país antes del cierre de las urnas, lo que contribuyó a bloquear el conteo final. Advirtió además que a pesar de la solidez del mecanismo automatizado, la oposición respaldada por Estados Unidos y grandes medios de comunicación occidentales se niega a aceptar los resultados con el objetivo de amenazar una vez más la democracia y la soberanía de la patria de Chávez. Tenemos más información. El territorio de Israel fue atacado este sábado por misiles procedentes del sur del Líbano. Así lo informan medios israelíes y árabes. RT en español detalla que unos 50 misiles fueron disparados desde el sur libanés hacia Alta Galilea. En redes digitales circulan videos donde se observa la actividad de los sistemas antiaéreos en el norte del estado sionista. Las fuerzas de defensa de Tel Aviv confirmaron que la mayoría de los misiles fueron interceptados, pero uno cayó en Beit Hileala sin dejar víctimas. Nos anunciaron además el asesinato de Ali Nazid Abt Ali, destacado combatiente de Hezbollah en un ataque con dron. Continuamos con más noticias. Al menos 10 palestinos murieron y otros tantos resultaron heridos este sábado en un bombardeo aéreo israelí contra una escuela en el barrio de Sheikh Radaban, en la ciudad de Gaza. Autoridades médicas azatíes destacan que en el lugar se refugiaban personas desplazadas. Las fuerzas de defensa del régimen sionista confirmaron haber atacado la zona de acuerdo con un reporte de la televisora RT en español. Pusieron como pretexto que se trataba de un centro de mando del grupo de resistencia islámico jamás utilizado para fabricar armamento. Más de 30 personas han perdido la vida en el enclave costero durante las últimas 24 horas como consecuencia de las acciones del ejército israelí. Las fuerzas de Tel Aviv concentran sus ataques en la ciudad de Yangyunis. En total, la cifra de víctimas mortales asciende a casi 40.000 desde octubre pasado. Y China experimenta un verano marcado por condiciones meteorológicas extremas, con un calor inusual en algunas regiones del norte y el este de ese país. El termómetro Rey alcanzó este sábado los 41,9 grados Celsius en Hangzhou, capital provincial de Cheichen, de acuerdo con el sitio de información en línea del Servicio Meteorológico del Gigante Asiático. El registro superó el récord de temperatura de 41,8 grados, reportado en agosto de 2022 en esa urbe. En horas de la tarde, las 10 ciudades más calurosas de China estaban situadas justamente en Zhejiang y entre ellas, Zhejiang registró 42,3 grados. Los expertos prevén altas temperaturas para la próxima semana. En Shanghai, con una población de 25 millones de habitantes, superaron los 40 grados. ¡Gracias! ¡Gracias!